¿Por qué no solamente le estamos dando conectividad, no solamente estamos con el uso de más de 50 computadoras que va a tener en diferentes puntos el municipio de La Cera, sino que nosotros a ellos también le estamos brindando toda la complementariedad que necesitan. ¿Cuál es? El apoyo, la ayuda, que tengan un ser humano que los esté capacitando para que ellos sean mucho mejor, que tengan una mejor calidad de vida. Entonces nosotros hoy en día con este proyecto Nube estamos interviniendo fuertemente sobre la comunidad. Una comunidad que lo necesita, sí, pero lo necesita para vivir mejor, para sentirse mejor, para estar protegido, para estar cuidado. La educación es la herramienta a través de la cual se contestan todas las preguntas que tiene la sociedad. Con educación nosotros hacemos todo, pero saber lo más lindo de todo es la sonrisa de los chicos.